Se salvó Luqueño, Olivera lo tuvo, se salvó Niño. Y todo va encaminado a los penales. Ya, si miramos el recuento final, Peñalol ya hizo mérito por lo menos uno. En el inicio de los 10 minutos, dos claritas, y en este segundo tiempo tuvo dos o tres. No tengo antecedentes de José Aquino parando penales. Tengo que preguntarle al día de Juan en privado. Pero ya hay poco antecedente de partidos internacionales. Pero igual hay que ver. No, yo digo, si uno se ponía a pensar, previo al arranque de este semestre, de que Aquino iba a estar jugando un partido así de su americana. Carga Luqueño para ganarlo, Mendieta, se viene, viene, lo gana Mendieta, tiró gol. Gol. Desportivo Luqueño, David Mendieta, para que Luqueño llegue al tanto apertura sobre el cierre del compromiso. Un error en la defensa charrúa. Había estado flojito desde que saltó la cancha, Mendieta. Pero la ocasión más importante lo aprovecha. Lo encaró con calma Grusiaga. La pelota por Rubasco se mete al medio del arco. Luqueño, señores, sobre el cierre del partido. Golpea en Montevideo. Tumbando a un gigante del continente. Mendieta, que bien definió entre las piernas del golero. La República de Luque. Está de fiesta porque Luqueño gana. Porque Luqueño hace lo justo y lo necesario para avanzar en la sudamericana. Mendieta y el gol en Montevideo. El grito a Uriazul que retumba en todo el país. Lo gana Luqueño que busca la clasificación. Luqueño gana en a cero. Que jugada. Balón largo. Divani peina. Le queda Ceballos. Gira para Mendieta. Resbala Per con categoría. Entre las piernas define. Para el primer tanto para Luqueño. Casi en el cierre del partido. Momento del gol. 47 minutos. Segunda etapa. Peñarol a la réplica. Remata el arco. Gol. No te puedo creer. No te puedo creer. Gol de Peñarol en la réplica. Le terminó pegando esa pelota. Metiéndose al área. Bresan. El Zahiro va a buscar. Bresan. No te puedo creer. Uno a uno. Gol, gol, gol. Monumental. Fueron todos. 4-5 jugadores de Peñarol. Pelota cargada al área. Y termina definiendo allí el central de Peñarol. Pelean la pelota allí los hombres de Peñarol. Esto se acaba. Últimos segundos. El gol de visitante más que nunca. Pesa a favor de Luqueño. A ver qué pasa en estos últimos segundos. Momento del gol. 48 minutos. Segunda etapa. Que se acabe porque con este igual Luqueño avanza. Que se acabe. No te puedo creer. Cómo lo fue. Bresan lo fue a empatar. Final. Se ha terminado el partido. Llegó ese empate que amargaba sobre el final. Pero igual vale, señores. Y termina con un final caliente. El compromiso roja. Roja para el hombre de Peñarol. Bresan fue a agredir a un hombre de Luqueño. Lo agredió Ariosa, señores. Luqueño avanza por el gol de visitante. Cero a cero en la ida. Uno a uno. En el campeón del siglo. Allí en Montevideo. Y expulsado. Estaba caliente el partido. Lo decíamos. Clasificó Luqueño. Fue empate. Uno a uno. Luqueño. Siguiente fase de Sudamericana. Relató Fabián Zanabria. Y la opinión final del niño Jorge Sosa. En una presentación de... Quitadol para acá. Dolor en Quitadol. Quitadol es de lasca. Nuestra calidad. Su seguridad. Válvula. Y mejor lubricante del mundo. Final. Caliente. Empujón. El Luqueño avanza con el gol de visitante. El gol de Medieta, niño. Si no me equivoco, Benítez. Hasta con un corte allí en la ceja. Festejan con todos los Luqueños. Esos 800 a 1000 Luqueños presentes en Montevideo. Imaginamos la República. Y el hincha de Luque dirá. Si no somos sufridos, no somos Luqueños. Sufrido y todo allí. Porque llega el gol a los 92. Benítez. Y a los 23. Lo iguala el hombre de Peñarol de San. Es cierto, ya en el cierre no le dio el tiempo. Porque después fueron a congelar allí la pelota en ataque. Los hombres del esportivo Luqueño. Final calentito de palo y palo. Que dije anteriormente. Era un partido que se va a definir por puntos. No estaba para el noclado de ninguno y otro. Tanto así. Que se queda con la clasificación Luqueño. Los festeja allí. Rivera, Ceballos, Ariosa. Todos. Adelante Juan. Y esta clasificación. Gracias Jorge. Estamos aquí en el sector de palco. Donde está toda la dirigencia del esportivo Luqueño. Festejando de manera privada. Exclusivamente el festejo del son de darle, 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 luz. Jorge impresionante. El ambiente aquí explota. Este palco es el sector de visitantes. Vemos a los jugadores que se acercan al público. Los festejan. Los vibran con toda una clasificación sufrida. Como ya mencionaban. Y esperamos por la gente del esportivo Luqueño. Por los directivos. Que están haciendo una fiesta aquí en el palco visitante. Sin duda no es para menos. Y con qué sufrimiento allí. Festejaron con todos. ¿Cuántos hinchas pensás que hay de Luqueño allí, Juan? Aquí aproximadamente hay 700 hinchas, Jorge. 700. A 700. Redondeando 700 hinchas. 700. 700 entonces. Así mismo. Son los 12 buses que se llegaron hasta aquí más. Los que llegaron vía aérea. Y algunos que son residentes hasta aquí en Montevideo. Son los 12 buses que se llegaron hasta aquí.